Muy bien chicos, ya estoy de vuelta Vamos a continuar, vamos a hacer el siguiente nivel Prometo no, prometo en serio, prometo no volver a subir Uy madre como estoy hoy Un vídeo largo Mi memoria rank no va para más, en serio Necesito un ordenador más potente Entonces, vamos a ir nivel a nivel Estos niveles son más largos ya los del segundo mundo Empiezan a ser largos Entonces tenemos nivel Especial Spring and Spiders Arañas saltarinas Ay que happy, la música del bosque es happy Vamos a ver Pon 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 Lo único que tiene de especial este A estos hay que rodar, si no no se les puede matar Lo único que tiene de especial este Nivel son nuevas arañas Ya me la quería jugar la rata Cachis Siempre miran los huecos más insospechados Porque siempre, siempre fijo Que hay algo Por ejemplo Eh, 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 hola No Eh, 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 eh el loro podemos lanzar huevos. Es divertido. Y volar, obviamente. Hay dos loros, por cierto. Vamos. Hello. Collect bananas. 15. Vamos a por los plátanos verdes. No sé para qué los queremos si no hay tu tía. Vamos. Sí, ya sé que he fallado. No te quedes media hora ahí. No. Siempre para abajo. Ahí está la O. Uh, bonus. Sí, también puede ser la O. Supongo que si pierdo el bonus lo cortaré. Bananas. A las rojas no las puedo matar, si os lo preguntáis. Las avispas rojas. El que inventó las avispas rojas. Merece morir. En terribles sufrimientos. ¿Veis a lo que me refiero? No, no. Que no hay tu tía. A ver. ¿Cuánto aparecía? No me acuerdo. ¿Alguna vez de estas debería intentar coger...? Collect bananas. A ver, Gabri. Tranquilo, ¿vale? Vamos a ir tranquilitos. Uf, 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 uf. Como lo estoy viendo... Es que sé que tengo tiempo, pero no me mola nada. No, no, no. Es que me da... ¡Ah! ¡Venga! Uf. Esta es la ulti... ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? Yo te maldigo, creador de las avispas. Dentro de tres días morirás entre horribles sufrimientos. Agogado, quizás. Ya que me gusta la piscina, vamos a matarlo. No sé, ¿no? Más entretenido. Me ha salido la pena sádica. ¿Por qué? Ah... 45 segundos. Oh, bien. Es que este lo hicieron a muy mala idea, eh. Conste que no lo he hecho a posta. Por si alguien se lo pregunta. No, no lo he hecho a posta. Odio las avispas rojas. Ya está, ya está. Venga. Ahora vamos a esperar a que vuelva. No quiero comérmela. ¡Uf! 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 ¡Ya está! Este no lo vuelvo a hacer. Ya. Se acabó. Toma. Toma huevazo. Oh, yeah. Oh. Oing. So... Oh. Esta tiene trampa. Esta te da. ¡Au! Ah... Mis parrojas. No. Son minimesis. En serio. Hay que tener... ¡Buah! Bueno, anda. ¿Había una moneda? Ah... Siempre. Mirad en los huecos. Siempre hay algo. Aquí no voy a estrellar el barril. ¡Uf! 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 ¿Qué hay aquí abajo? ¿Hay un secreto aquí abajo? Sí. Hay un secreto aquí abajo. Y ahí hay un barril. Explosivo. O sea que... Me puedo tirar, ¿no? Sí. ¡Ep! ¡Ep! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ok. ¡Oh! ¿Tengo que ir por abajo? ¿En serio? ¡Ja, ja! ¡Erizos! Esos erizos son peligrosos. Os pinchan. Eh... ¿Más arriba? Un premio al salto más estúpido. Eh... Con la sensación de que me estoy olvidando de algo. No. Aquí no hay nada. ¡Oh! Por supuesto. Ahora no puedo saltar. ¡Ah! ¡Oh! La N. Tiene... Tiene truco encima. ¡Poing! 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 ¡Ah! ¿Quién ha dicho que yo quiero explotar la...? Con el TNT podemos matar a las... Rojas. Es la única forma... ¡Uy madre! No me fío un pelo del erizo. ¿Barril? No sé... Donkey Kong. ¡Eh! ¡Arañas! ¡Avispas! ¡Qué manía tengo yo con las arañas! ¡Poing! 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 Vamos, vamos, vamos ¡Ah! ¡Oh, uy, madre! ¡Abuela! ¡Oh, malo! Me gusta esta música Me gusta mucho ¡Uy, uy, uy! ¡Lag! ¡Lag! Eh, me he dejado la G abajo, ¿verdad? Mira, mira, ¿hay algo? ¡Sí! Hay una moneda Escondida No falla, no falla Bueno, está completo el nivel Crankist 8, nada Riverside Race Esta tenía truco Ya os he explicado el truco en el siguiente, chicos De momento Vamos a guardar Hasta aquí Que si no, los vídeos me petan Pero que es entretenido un poco No me compadezcáis mucho por los bonus Me toca sufrirlos Pero bueno Quiero pasar al 100%, ¿no? Tenemos un 12% Así que de momento estamos contentos Hasta el siguiente nivel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!